bueno gente después de tanto tiempo volvemos con el capítulo número 20 después de todo tiempo no si no ha pasado solamente un día en el que soy yo el capítulo número 19 acerca de huilverno y hoy vamos a derrotar al destructor por supuesto que sí y ya después vamos a ir a derrotar al resto de jefes mecánicos así que siempre recuerda dejar tu comentario porque con esto me animo a seguir subiendo vídeos al canal en retrospectiva de terraria 1.3 y próximamente de terraria 1.4 esta ocasión el vídeo que está viendo ahorita es de el destructor pero digamos que resultó su cuenta derrota ok lo van a ver al final dirán bueno y por qué cuenta derrota ahorita se van a dar cuenta por qué se van a dar cuenta porque porque se me ocurrió la maravilla de usar la moda de cobalto además de cobalto nos sirve para este batalla ok y ahora sí que lo voy a dejar gente con el resto del vídeo y con el son tan por supuesto que sí del destructor así que siempre recuerda de encuadrar tu comentario y dentro vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.